Pervis Estupiñán tuvo una destacada actuación en la victoria por 3-1 del Brighton contra el Newcastle. El ecuatoriano fue titular como de costumbre y jugó todo el partido con gran desborde por las bandas. También fue pieza fundamental para abrir el marcador en el primer tiempo. Al minuto 26, Pervis recuperó el balón tras un despeje del portero del Newcastle. El ecuatoriano intersectó al esférico a medio camino y amagó al defensa rival, dejándolo en el suelo. Posteriormente, al entrar al área le da un pase a Mitoma, quien remata y después de varios rebotes termina convirtiendo el gol Evan Ferguson. El lateral de la selección ecuatoriana también tuvo una buena recuperación al minuto 50. Al querer salir jugando el Newcastle, Pervis recuperó otro balón con una carretilla que fue aplaudida en el Amex Stadium. El portal de estadísticas online SofaScore calificó al ecuatoriano con un 7.1 durante el partido, uniéndose a ya varias calificaciones positivas en los últimos encuentros del lateral de la tri. El Brighton se ubica temporalmente en cuarta posición con la victoria de hoy, escoltando al Quetzin, Tottenham y Manchester City en la Premier League. El próximo partido para los Eagles será el sábado 16 de septiembre contra el Manchester United a las 9 de la mañana. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias!